La Secretaría de Seguridad Pública detuvo por segunda ocasión, ahora en un fraccionamiento de Mérida, a Roberto Nájera Gutiérrez alias La Gallina, presunto operador del cártel de Sinaloa en el sureste. La detención se llevó a cabo en medio de un operativo ayer martes por la noche en el fraccionamiento Gran Santa Fe. La Gallina fue detenido en un predio de la calle 19A por 54 de dicho lugar. Según información de la Secretaría de Seguridad Pública, fue detenido a solicitud de la Fiscalía del Estado de Chiapas, pues está involucrado en el asesinato de dos mujeres. De inmediato, se procedió a su traslado a esa entidad, pues poco antes de las 8 de la mañana de este miércoles, despegó del Aeropuerto Internacional de Mérida la aeronave matrícula XCLGC con destino a Chiapas. Como se informó, a finales de enero, la gallina fue detenido con dos personas más a las afueras de Ticimín, cuando tenía en su poder cinco armas de grueso calibre, incluido un fusil. En esa ocasión, un juzgado federal solo dictó como medida cautelar que pagara una caución de medio millón de pesos y que acude a firmar a los juzgados tres veces por semana y que no saliera de Yucatán, pues únicamente se le imputó por el delito de posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Con imágenes de Francisco Baeza y Liliana Hernández, Notivision.